hola hola mis súper aventureros espero que se encuentren maravillosamente bien les saluda su amiga guanaca y sean todos bienvenidos a un vídeo más y hoy centroamérica celebra 202 años de independencia en este 2023 y este año nuevamente les voy a compartir un poco de lo que se vive en el desfile cívico del 15 de septiembre de mi hermana república de guatemala el cual en estos momentos ya nos encontramos en la espera en centro histórico de zona 1 de ciudad de guatemala por un todos juntos y feliz bicentenario hermanos centroamericanos y así damos inicio con una nueva guanaca aventura y y y y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Orden! ¡Ordinario! ¡Orden! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vea amigos, belleza guatemalteca. Orgullosamente. Gracias. 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 ¡Eso, Liceo! ¡Bravo! 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 Enrique Gómez Carrillo, presente en estos momentos. ¡Esa chica! ¡Guapa! ¡Guau! Vean, amigos. ¡Qué belleza guatemalteca. ¡Guau! Con su bella sonrisa. Vean qué belleza. ¡Guau! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué belleza! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Mis queridos aventureros, nada más hasta acá les pude compartir debido a que extravíe el celular donde había grabado el resto de las bandas. Pero de todas formas espero les haya gustado este video de un poco de lo que se vive en el desfile del 15 de septiembre de mi hermana República de Guatemala. Y por favor no olviden suscribirse al canal y regalarme un me gusta que es totalmente gratis y activar a la campanita. Estaré muy agradecida de corazón por su apoyo. Bendiciones y nos vemos en una próxima Guanacaventura.